Bien, bien, gracias amigos de Radio Impacto. Muy buenos días para todos ustedes. Fernando Brunet les saluda. Ha comenzado la transmisión en directo desde estudios en Villa Gesell LRM 926. Impacto, la radio de las noticias, transmitiendo en su banda de frecuencia modulada 95.5 MHz para su tradicional espacio periodístico. Sí señor, cada mañana Noticias Gesellinas en Primera Edición. Fernando Brunet saluda. Hoy tenemos la mesa muy menguada. Daniel Algarín, su mamá enferma, le ha obligado a partir de urgencia. Marisa Rizoleo tomando unos días de descanso. Afortunadamente nuestro hombre en exteriores, Leonardo Lucero, nos acompañará esta mañana la dirección artística de Rubén y Azurlo, el menguado. Equipito, sí, espero tener acompañamiento y ayuda de nuestra audiencia a través del mensajero del poblador. Aquí estamos dispuestos a cumplir, si Dios quiere, el objetivo cotidiano. Que llegando el mediodía pueda usted decir que está bien informado. ¿Por qué? Porque lo oyó en impacto la radio de las noticias. Y recordar también, como cada jornada, los vínculos que tiene nuestra audiencia con la mesa de redacción. Primero, como mencioné, el mensajero del poblador. Línea telefónica 467777. Muy fácil de recordar, ¿verdad? Deje allí su mensaje grabado, nosotros lo reproducimos. También puede llegar a la mesa por correo electrónico. Nuestra dirección, todo con minúscula y de corrido, fmimpacto 955 arroba hotmail punto com. Y los amigos que nos siguen por internet, en gran número, por cierto, les agradecemos que difundan nuestra página web www.fmimpacto.com.ar Antes de iniciar la batería de noticias, comentarios y algunos pensamientos que queremos compartir con ustedes, hay una información de utilidad pública que tengo que difundir inmediatamente y está relacionada con el servicio de telefonía e internet que brinda la cooperativa telefónica. Seguramente, si nos están oyendo, hay un número grande de vecinos en el sudoeste de Villa Gesell que se han quedado sin el servicio de telefonía de línea, lo cual incluye también el servicio de internet. Y tendrán que padecer este problema, seguramente durante algunas horas más. ¿Qué ha sucedido? Bueno, presuntamente lo inimaginable, pero no tanto, en nuestra Villa Gesell. Ocurre que ha sido atacada la central sudoeste de la cooperativa telefónica que está instalada en el paseo 121 y la avenida 13. Bueno, es simple la porción. Durante la noche de anoche se robaron el pilar completo. Es increíble. Yo no sé cómo han podido hacer una cosa así y con qué logística, porque allí había tarea para realizar. Bueno, manos anónimas se han robado el pilar completo, así como se oye. Y bueno, allí está la cooperativa eléctrica de Villa Gesell trabajando a partir de ahora con el mayor de nuevo para reponer la instalación completa. Sí, sí, no se robaron un cable, ¿no? Se llevaron el pilar completo, así como está, con toda la carga, con la distribuidora, en fin, con toda la centralita sudoeste de la cooperativa telefónica, de un solo movimiento, en un solo golpe. Así que seguramente los vecinos de esta zona, los que están abarcados por la central sudoeste, estarán sin servicio durante unas cuantas horas, presumo, hasta que la cooperativa eléctrica pueda reponer todo el material y el equipamiento, ¿no? Así que allí se queda la primera noticia de la mañana. Cuando hablamos de seguridad pública, ya no sabemos qué más se pueden robar. Robarse el pilar completo de la central sudoeste, de la cooperativa telefónica, en 121 y 13, así que armarse los vecinos de esta zona de la mayor paciencia, como les digo, está trabajando con de nuevo la cooperativa eléctrica para resolver, para componer el desperfecto provocado por este robo. Anunciado esto, que es, como les decía, circunstancia de interés público, pensamiento de apertura en la mesa de redacción, porque hace de un tiempo a esta parte estoy sosteniendo algunas conversaciones, ya voy pasando de lo público a lo privado, ¿sí? Estoy sosteniendo algunas conversaciones con economistas y pensadores de la problemática Jeselina. Posiblemente el próximo sábado en Buenos Días, Buenos Aires, podamos agregar la opinión calificadísima del doctor en ciencias económicas Hugo Vega sobre esta materia, pero los pensamientos a los que me refiero, sobre los que estamos discurriendo, abarcan puntualmente la circunstancia de fuertísima recesión económica que está sufriendo Villa Gesell. Recuerden aquella frase que recorté para ustedes unos días atrás de uno de los proveedores de insumos para la construcción que se quejaba, bueno, de la política de inversiones que lleva adelante la administración municipal, una política que resulta particularmente para los que son del rubro construcción muy contradictoria, porque por un lado se habla de alentar la inversión en Villa Gesell y por otro lado se dificultaron pruebas al canto las inversiones propuestas de una manera más o menos enérgica y ahora la excusa es que como no tenemos un código de ordenamiento urbano que permita la zonificación de todo el distrito y una autorización general de la provincia de Buenos Aires como la tienen el partido de la costa, el partido de Pinamar, lo cual le permite con la simple autorización del consejo deliberante de estos distritos iniciar las obras. Nosotros justamente por no tener ese código de ordenamiento urbano actualizado y autorizado ya en general por la provincia de Buenos Aires requerimos de autorización de la provincia para cada emprendimiento urbano o para cada nuevo emprendimiento complejo turístico que quiera presentarse en Villa Gesell. y a partir de allí llegar a la conclusión que efectivamente estamos padeciendo no solamente por esta razón, la recesión económica de Villa Gesell no es por una única razón, pero en principio hay una razón saliente, bastante evidente, y es que la pelea política entre el intendente Barrera y la oposición en el Consejo Deliberante en principio como consecuencia notable tiene la paralización no solamente de la construcción sino también de la actividad mercantil en Villa Gesell. Argumentese como quiera, pero lo cierto es que el partido de la costa triplica la cantidad de metros cuadrados en obra que en este momento tiene Villa Gesell, el distrito de Pinamar duplica la cantidad de metros cuadrados que tiene en obra Villa Gesell y Villa Gesell viene ocupando uno de los últimos lugares entre las ciudades más activas de la costa atlántica norte en esta materia. Y además esto sucede en un momento en el que la debilitada economía argentina hace seis meses que está señalando que una de las actividades que están reactivando la economía nacional es justamente la construcción por un plan de obras públicas que lanzó primero el Estado Nacional y por un conjunto de obras privadas posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales que se está volcando de una manera cada vez más notable a la construcción y que hizo que no solamente se incrementara el número de obreros empleados en la construcción en los últimos seis meses también de una manera notable sino que al mismo tiempo han crecido la compra de cemento la compra de hierro justamente para generar construcciones de cemento armado en fin que hay un recupero que ya escala al orden del 25% en la actividad constructiva en la República Argentina y a esto agréguele una segunda circunstancia favorable o presuntamente favorable toda la costa atlántica norte entre San Clemente y Mar Chiquita Santa Clara del Mar ya prácticamente no tiene lotes libres para el inicio de complejos turísticos de importancia de volumen de magnitud el partido de la costa tiene ya casi una veintena de destinos turísticos que se han multiplicado en los últimos años Pinamar ya está construyendo en los últimos rinconcitos libres que le quedan Mar Chiquita tiene una porción de Frente Marítimo Santa Clara del Mar Cobo que es realmente reducida y es todavía muy incipiente la organización societaria en estas localidades todavía no hay una explotación plena del turismo y en el medio Villa Gesell con tremendas parcelas en el norte del distrito la parcela 8A lindera con Cariló la parcela 8B vecina de la anterior una enorme parcela municipal y luego varios lotes previos en zona rural antes de la edificación urbana de Villa Gesell en la zona norte de la ciudad y tal vez hacia el sur todavía también algunos espacios libres pero menos para el desarrollo de complejos de esta naturaleza esto es lo que hace más agotador el debate porque como digo a Villa Gesell le sucede que tiene el menor índice de obras propuestas de metros cuadrados a ser ocupados por construcción siendo curiosamente y aquí está la paradoja la que más territorio libre tiene y además coincidiendo con un incremento de la construcción en todo el país como es posible entonces que no podamos utilizar esa oportunidad tan favorable y la conclusión a la que llegamos es siempre la misma ¿no? que insisto la pelea política entre el intendente municipal y la oposición tiene paralizados no solamente la construcción sino también la actividad mercantil y esto posiblemente sea así hasta que las urnas resuelvan en 2019 a quien le damos la razón no es en estas elecciones que se resuelve sino en las elecciones del departamento ejecutivo para saber si continúa la política barrera o si habrá un cambio en el signo político de la administración de manera que ¿quién podría soportar este estado de cosas durante dos años más hasta que en el 2019 se tome una decisión de fondo con respecto a quién administrará el ejecutivo municipal en el futuro ¿qué hacer? ¿soportar simplemente? ¿soportar el desaguisado con el que estamos cocinando no solamente nuestro futuro inmediato sino el futuro del destino turístico lo cual implica también a nuestras familias a nuestros descendientes? y la respuesta obviamente es que no no debiéramos quedarnos de brazos cruzados esperando que se resuelva en las urnas esta pelea entre dos posiciones políticas una favorable bueno al criterio capitalista que es natural en un destino turístico seguir creciendo seguir fomentando la construcción inmobiliaria relacionada con la explotación turística mejorar el ejido urbano darse un plan de reconstrucción y remodelación de las propiedades que ya estén amortizadas con más de 50 años de uso en fin hay una tarea gigantesca a realizar por delante en esta materia ¿qué haremos? nos quedaremos observando mansamente como entierran los destinos de este objetivo que es la explotación turística por razones estrictamente ideológicas que además no coinciden con la cuestión fundamental que es la explotación de nuestro negocio principal y las opciones complementarias a esta que es la de quedarse esperando simplemente a que todo suceda requiere una iniciativa fuerte por parte de los capitales privados de Villa Gesell porque se preguntan tanto los economistas como los que sin serlo opinamos en esta materia ¿qué pasaría si los privados los sindicatos los cuentapropistas y los propietarios de Villa Gesell nos dedicáramos a reconstruir nuestro mercado según las leyes y las normas que son de la economía pública y bueno haciéndolo hasta donde se nos permita independientemente del debate ideológico o del debate político entre tirios y troyanos en Villa Gesell se vuelcan se vuelcan algunas ideas sobre la mesa aunque sea fatigoso inevitablemente estas ideas llegarán a ser debatidas en el consejo deliberante en algún momento y lo cual sería extraordinario por otra parte para elevar el nivel del debate en el consejo deliberante pero por lo menos y ahora ya vamos dejemos por la construcción que es un sistema muy complejo por un sistema más sencillo y más a nuestro alcance que es la actividad mercantil y digo más sencillo y a nuestro alcance porque esto ya fue demostrado en la etapa fundacional de Villa Gesell donde no había aporte del estado nacional y provincial para construir esta ciudad sin embargo fue construida y fue construida con todos sus accesorios de servicios de comercialización de infraestructura con la iniciativa y el capital de los pioneros de los fundadores de la ciudad y no era un gran capital ni eran grandes iniciativas se hizo simplemente con el esfuerzo cotidiano y básicamente se hizo a partir de una toma de decisiones que no fueron decisiones políticas curiosamente fueron decisiones sectoriales donde no importaba tanto la camiseta el color político de cada inversor de cada opinante estaban todos llamados al colectivo común hacer crecer la ciudad que cada cual se hiciera cargo de su propia inversión para mejorar el destino turístico quiero decir que esta no es una idea fantasmagórica esto sucedió en Villa Gesell y de hecho ya sucedió le diría que en muchos casos con actores que todavía están vivos y al frente de sus comercios entonces existe la posibilidad de una segunda epopeya a la hora de reconstruir el capital privado invertido en explotación turística más allá más allá de la compleja situación financiera es decir la falta de crédito harto deseable sería que organismos sectoriales como la unión de comercio y la asociación de hoteles reunidos con el sindicato de comercio el de Cavalieri y la unión de trabajadores hoteleros y gastronómicos de la república argentina su secretario general local y regional Daniel Fiorenza ¿por qué no reunir en principio a estos cuatro sectores que son representantes de la franja más gruesa de la explotación turística la franja más ancha de la explotación turística que es comercio y servicios podrían juntarse unión de comercio asociación de hoteles sindicato de mercantiles y unión de trabajadores gastronómicos y hoteleros de la república argentina para trazar un plan común de recuperación económica bueno la respuesta no puede ser sino sí ¿por qué no hacerlo? no somos ni tan brutos ni tan incalificados como para no poder iniciar una ronda de diálogo entre estos cuatro sectores representativos ¿para procurar qué? a ver las cuestiones más sencillas más inmediatas por ejemplo toda la actividad comercial se queja de que hayan desaparecido en la banca oficial Banco Nación y Banco Provincia los créditos de pretemporada por ejemplo eran un artículo fantástico que tenía el comerciante de Villagesel mediante el cual el Banco Provincia allá por el mes de septiembre le preguntaba directamente el gerente llamaba a sus cuentacorrentistas para preguntarles bueno ¿cómo pinta la temporada? ¿qué capitales necesitas para estoquear? ¿para darle el alta a tus empleados? ¿para remodelar el local para ampliación del espacio obtenido para el espacio de construcción obtenido para la explotación comercial? ¿por qué no generar en principio una usina de gestión de la unión de comercio y la asociación de hoteles ante el Banco Provincia y el Banco Nación para que con firmeza ante las gerencias locales ante las gerencias regionales y ante la gerencia general de ambas instituciones prestatarias porque en definitiva son eso ¿no? tanto Nación como Banco Provincia fueron creados justamente para otorgar préstamos a la inversión reproductiva ¿por qué no generar nosotros al revés esa vieja instancia de Villa Gesell ya desde ahora y con personas calificadas con los mejores contadores públicos o doctores en ciencias económicas que tenga cada sector para sentarse con los gerentes locales y decirles bueno se acabó ustedes son los prestatarios nosotros somos los desarrollistas necesitamos crédito cada uno de nosotros individualmente tiene dificultades para calificar al crédito bueno para eso nos estamos presentando aquí como fideicomiso como conjunto como colectivo ¿de qué manera obtener a través de nuestra gestión la recuperación de los créditos de pretemporada por decir una iniciativa otra ¿cómo no reunirnos unión de comercio asociación de hoteles para generar un paquete turístico que dependa estrictamente de la iniciativa privada no hace falta ninguna autorización ni política ni administrativa ¿cómo no pueden juntarse los 15 o 20 mejores hoteleros de Villa Gesell con los 40 o 50 mejores gastronómicos de Villa Gesell y prestadores de servicio para armar un paquetito turístico de transporte alojamiento gastronomía y excursiones ¿qué puede haber de tan complejo en esa asociación que no sea simplemente la ausencia de voluntad política de las dirigencias de estas instituciones para impulsarlo porque ya salta a la vista que a través de internet la nueva gestión para la explotación del turismo está basada 80% de ella justamente en esta en esta suma de intereses que promueven paquetes turísticos que en una agencia de viaje con la misma tarjeta de crédito se pueda comprar en cuotas todo el paquete completo transporte alojamiento gastronomía entretenimientos y excursiones con los descuentos además que son de práctica ¿cómo es posible no lograr un objetivo de esta naturaleza? que somos estúpidos no puede ser ¿qué tan caníbales podemos ser en la explotación turística de nuestro destino? ¿qué tan ignorantes de la actividad política que no comprendamos ante ambas circunstancias que es necesario generar este tipo de simples sencillas iniciativas para mejorar la explotación turística ¿y por qué los sindicatos? porque allí hay un compromiso muy alto también la actividad sindical tiene como lo ha hecho inteligentemente muchas veces no son ni marxistas leninistas ni trotskistas los sindicalistas al contrario son los que defienden la continuidad laboral no solamente en beneficio de sus afiliados sino en beneficio de sus propias instituciones también y de sus obras sociales por supuesto que están atentos ellos a una expansión a una recuperación económica del destino Villa Gesell porque cada vez hay menos empleo y si hay menos empleo hay menor recaudación para los sindicatos y más chicas son las obras sociales y más caro es brindar los servicios médicos y mutuales de manera que si los sindicatos también están pendientes de que haya una reacción en esta materia para acompañar si se pudiera y con qué podrían acompañar los sindicatos iniciativas de esta naturaleza bueno en principio sentarse a la mesa de estas conversaciones con una premisa única multiplicar puestos de empleo y esto no puede ser de otra manera que no sea a través de una capacitación laboral en temporada baja con salida laboral en temporada alta si mediara este compromiso los sindicatos tienen a través de sus sedes nacionales muchísima más fuerza política que la fuerza que puedan tener la unión de comercio y la actividad gastronómica hotelera de Villa Gesell serían excelentes gestores ellos también ante el Banco Nación y ante el Banco Provincia y gestores de letra política para favorecer iniciativas de esta naturaleza ideas de este formato son posibles o estamos ya tan alienados por el debate político por el debate ideológico que se nos han restado las fuerzas de las fuerzas sectoriales para impulsar esta reacción esta respuesta pero la conclusión a la que llegamos es la siguiente recuerden volvamos a la frase que nos dejó aquel proveedor de insumos de la construcción que ya comenté días anteriores cuando me dijo además de las dificultades administrativas institucionales municipales además la sociedad gesellina está deprimida está deprimida económicamente pero también está deprimida psicológicamente bueno de la depresión se sale cambiando de forma de pensar aunque parezca muy muy boba este la medicina para la depresión pero esto es un acerto al que podría concurrir cualquier psicólogo este de tratamiento unipersonal de la depresión se sale cambiando de forma de pensar empezar a pensar de manera primero positiva y segundo realista no macanearse no mentirse cuando uno enfrenta la depresión hay que ser realista en la lectura de las condiciones socioeconómicas de la ciudad independientemente de la catarsis de quien tiene la culpa no no el científico ya no piensa en quien tiene la culpa eso lo deja para el diagnóstico político el científico piensa en como se resuelve el problema así que antes que nada pensar de una manera realista con un criterio positivo para salir del conflicto no para culpar a alguien del conflicto y a partir de allí uff ideas se caen las ideas se caen de la mesa en principio primera decisión fundamental mientras se sacan los ojos los políticos del ejecutivo y el consejo deliberante los privados tomar el negocio del turismo ponerlo en manos privadas otra vez volver no a la sociedad jeselina de hace 40 años atrás esto es imposible sino al modelo societario la inversión privada cuando en Villagesel se decidía a costo propio hasta la escuelita número uno hasta la salita de salud hasta el polidepotivo hasta el aeropuerto de Villagesel todo absolutamente todo la construcción de 44.000 unidades habitacionales en Villagesel todo se hizo con el capital privado tomar el negocio del turismo y volver a ponerlo en manos privadas recuperar por ejemplo aquella iniciativa que era si la memoria no me falla de Omar Mazor el EGEPTUR el ente jeselino de promoción turística de Villagesel un EGEPTUR en serio que además tiene que ser financiado algunos yo adhiero imaginan que la creación de una estampilla turística una especie de pequeño tax como hay en tantos otros distritos turísticos del mundo un tax sobre el consumo turístico sobre la facturación del consumo turístico es apenas una idea debe haber otras ideas de financiamiento como los famosos fideicomisos que puso en marcha Mar del Plata por ejemplo pero un EGEPTUR en serio financiado por el bolsillo del turista porque a él le está sugerido el nuevo modelo o hacia él se inclina el nuevo modelo hacia el bolsillo del turista otra idea que me resultó simpaticísima la creación de comités de comercio por cuadra como no pueden reunirse solamente los comerciantes de esta cuadra para decidir a su propio coste que son monedas el embellecimiento de las calles y las veredas los atractivos turísticos y los entretenimientos happy hour y otras promociones para la cuadra solamente para la cuadra y por supuesto el costo de la seguridad privada para no vivir con el corazón en la boca cada vez que anochece y bueno tenemos que cerrar las puertas por miedo a que nos roben porque no hay un policía en la calle y si lo hay no parecen ser efectivos ¿por qué no hacer estas cosas? por ejemplo comité por cuadra mira que interesante idea no hay que juntar 500 personas se juntan los 10 15 que son de la cuadra los más activos y disponen compartir el gasto pintar los cordones mantener la calle en buen estado que las vidrieras luzcan de la mejor manera posible mejorar la iluminación darse seguridad privada son pequeños costes generar centros comerciales como el centro comercial a cielo abierto tiene como proyecto el microcentro de Villa Gesen y la tercera bueno ya saben de quien surge esta idea ¿no? invertir en cultura popular esta es una idea de nuestra mesa de redacción desde hace años recuperar la identidad cultural Geselina que además de todas las inversiones para tener target turístico es la más barata es mucho más barato recuperar la cultura del café con ser las presentaciones de libros los autores nacionales que vienen a Villa Gesen a presentar su literatura los torneos de ajedrez nacionales los torneos de tenis los torneos de golf los deportes en playa en fin tantas circunstancias que refuerzan sin grandes inversiones el destino turístico la identidad del destino turístico ¿podrán los privados reaccionar y dar un ejemplo histórico a los políticos y a las dirigencias políticas de Villa Gesen y desentenderse del amargo destino que nos proponen los que discuten sacándose los ojos por razones ideológicas y volver a la raíz original el negocio de todos el negocio colectivo ¿a quién le importa si sos de Boca o sos de Rivers y aquí estamos hablando de el futuro nuestro y el de nuestras descendencias ¿se podrá? bueno por lo menos hay algunos geselinos que alimentamos esas mínimas ideas y tratamos de reproducirlas porque de lo contrario la otra opción es quedarse mansamente esperando los próximos dos años a que las urnas decidan por nosotros los que estamos dispuestos a construir destino turístico y generar esa reserva o gestionar esa reserva financiera que nos permita levantar vuelo y recuperar la identidad de nuestro destino turístico disculpen lo extenso de la presentación pero quería aprovechar la mesa estaba servida para un solo comensal así que hemos degustado de esta porción con abundancia unos consejos comerciales la mañana está cargada de noticias muchas de ellas muy interesantes las compartiremos a partir del próximo capítulo de noticias